Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando vos hacen el amor Me tosten tus mejillas Como el sol de la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más fondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Alcanzaré de tu cuerpo Como huella sin hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Como el sol de la tarde Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y me ahogo en la tarde Y no vivo un segundo Me tosten tus mejillas Como el sol de la tarde Se desgarra en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Para decirte Que sin ti muero Y me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más fondo Y me ahogo en la tarde Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh